Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. La bienvenida a los 17 países que nos ven como cada fin de semana a través de Canela Sur Internacional. Aquí se inicia, porque hoy es sábado con Andrés. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro anfitrión, al cumpleañero y además a una gratísima compañía. Queda con ustedes Andrés y Yosetti Urtano. ¡Feliz cumpleaños, Andresito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bienvenida a los 17 países que nos ven como cada fin de semana a través de Canela Sur Internacional. Gracias por venir, gracias, gracias a todos. Tomen asiento, por favor. Muchísimas gracias. Con la música que siempre me acompaña, arriba, por favor. ¡Shar Luisa! ¡Buen idiota! ¡Así se llama la canción! Hoy es un día muy especial Quiero saludar a todo el Perú Y a los 17 países Que nos ven a través de Cadena Sur Internacional Y en especial, esta música es de una persona, Yosetti, muy especial para nosotros Fue la persona, el artista internacional Que empezó el primer programa conmigo Es Charlie Sa Y con su canción y con su vibra Desde todas partes del mundo donde está Me acompañan porque yo te amo a ti, Charlie Y amo a toda la gente de este país Y amo a toda tu familia Porque hoy, señores, también es cumpleaños de Charlie Sa ¡El saludo para Charlie Sa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Charlie! ¡Un abrazo a la distancia, Charlie! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y este es el cariño del Perú que te quiere! ¡Te amo a la distancia, Charlie! Charlie, esta música nos acompaña a mí y a todas las ceñitos, ¿no? Ya cuando escuchan Te amo a todo el Perú, ya saben Sábado a sábado Mire, escucha, Charlie Ponle, ponle musiquita, señor director Porque esto es un homenaje para ti Donde estés, en cualquier parte del mundo Porque eres el más grande, Charlie Eres el amigo más grande que tengo Un beso, un beso grande para ti Él no solo es amigo, él es familia Él y todos son familia para nosotros Charlie Sa, yo realmente estoy feliz Señoras y señores En la esquina de la televisión Hay un público maravilloso que se sumó a mi cumpleaños El aplauso para ustedes también La bienvenida Ahí los tenemos en pantalla Y los saludamos además ¡Hola! ¿Cómo están? Saluden Para que los vea todo el Perú Ya estamos en vivo y en directo Porque hoy es sábado con Andrés Mire, esa toma espectacular del dron ¿Qué tal toma espectacular del dron? Hoy, señoras y señores Un espectáculo realmente impresionante En la esquina de la televisión Gracias hija Yosetti preciosa Por venir, por estar conmigo Soy feliz Tú sabes que vives en Los Ángeles Y hoy está en Latina Yosetti Ha firmado un contrato para Latina Un aplauso para ti ¡Verano extremo! ¿Cómo no? ¿Cómo no, papito? Tú sabes que eres el amor de mi vida Te lo digo a diario Mi mejor amigo Y estoy Me siento tan orgullosa de ti De verdad Te mereces esto Y mucho, 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 mucho más Esto es recién el comienzo para ti Y gracias por enseñarme Porque aprendo de ti Y algún día Espero lograr ser Aunque sea el 5% de lo que tú eres ¡Uy! Lo relleno, lo relleno Lo relleno, lo relleno Tú sabes, hija preciosa Que hemos venido solamente a este país A dar A dar felicidad A dar cariño A dar amor A hacer un programa precioso Con cada uno de este público ¿Cómo no me voy a sentir feliz y bendecido de Dios? Si estamos con todo este público maravilloso que nos acompaña Siempre desde las 4 de la tarde De las 5 de la tarde Con todo ese público maravilloso que se da cita Porque hoy, señoras y señores Desfile de estrellas En la esquina de la televisión Y en el set de televisión Ustedes saben Que hoy está acá Mis engreídos Rodrigo Peluchín y Gigi Mitre Aquí en el set Hoy Invitados especiales Gigi Peluchín Hoy están aquí en el cumpleaños de Andrés Surtado Hoy en el set va a haber fuego ¿Cómo yo, set? ¿Cómo yo, set? En el set a ver todos Uno, dos, tres ¡Fuego! O sea, el set hoy se incendia ¿Se imaginan? Imagínense Conoceremos de Rodrigo Un poco más de él De su corazón De sus sentimientos Conocer a la espectacular Gigi Cómo me encanta Tú sabes que uno va a una discoteca O hay una peña Y ya todas las chicas están bailando Y dicen ¡Fuego! Dios mío Ella maravillosa Hoy los vamos a tener Señoras y señores Hoy En la esquina de la televisión Y aquí en el set Corazón Serrano Con lo mejor de sus éxitos Corazón Serrano Y todas las canciones Que se ganaron En el corazón Del Perú Ahí están Míralos Andrés Ya ese escenario ¡Wow! Con la toma aérea Espectacular ¡Qué belleza! Solamente la producción De porque hoy es sábado Con Andrés Podía lograr Algo así Mira, qué maravilloso Primero agradecer Infinitamente A Panamericana Televisión Gracias como siempre Amigo Bigot Gracias a mi gerente De siempre Gracias Federico Anchorena Gracias al equipo Técnico completo De Panamericana Televisión Hoy se han movilizado 12 cámaras de televisión Con dron espectacular Para las tomas Quiero agradecer A cada uno de ustedes Panamericana Televisión Por permitirme Estos engreimientos Tan bonitos Muchísimas gracias A todo el departamento De promociones Que se Que se portaron Extraordinario Con cada promoción De este canal Muchísimas gracias A todos ustedes Compañeros y amigos Señoras y señores La boilebolista Número uno Que nos hizo vibrar En todos estos años El homenaje A la gran zurda de oro Cecilia Taid Aquí en el set En el set De por qué hoy Es saludo con Andrés Nuestra zurda de oro Gloria del volei nacional Cecilia Taid También Hoy en el programa especial Por el cumpleaños De al resultado Oye Que programón Un programón Y eso que todavía No hemos dicho Todo Es una pequeña parte Nada más Es que usted No se puede mover De sus hogares Porque segundo a segundo Van a pasar cosas En el set Que ustedes No se pueden imaginar Y cómo lo vamos A regalar de todo Porque hoy Por mi cumpleaños Votamos la casa Por la ventana Esto es un cumpleaños Al revés En lugar de que a ti Te regalen Tú vas a regalar todo Te amo Te amo Te amo Un idiota Te perdí No me voy a pedir Sí, tengo Tengo una persona Sí Tengo una persona Que me ha venido A saludar Por favor, pase Con mucha confianza Mis amigos de siempre Acompáñame, yo sé Van llegando los invitados H. Ruiz Hermanos se hace presente felicitar el temado por tu día que Dios te ilumine y que te dé muchos éxitos son los que te desea acá Heriberto Ruiz gracias por venir, usted todo el año siempre apoyándonos H. Ruiz hermanos, bendiciones y muchísimas gracias gracias por ese presente un piquito, gracias y bendiciones gracias por venir muchísimas gracias a don Heriberto Ruiz de H. Ruiz hermanos mi Manuelito lindo, por favor el hombre que me dejó la dentadura el viejo cumpleaños George Clooney de la odontología, Manuel Posadas el hombre que nos dejó la dentadura espectacular y le acabas de dejar la dentadura espectacular al de esto es guerra ¿cómo se llama? a Patricio, espectacular cuando le vi los dientes a Patricio dije, entre Patricio y yo hay un cierto parecido no hay muchas diferencias total te confunden bastante la otra vez te dijeron y volteaste y no era Patricio la gente me dice mucho más Eric Sabater es verdad sí, más por ahí va estamos no, tampoco se ríe así jajaja tampoco no, pero te voy a decir algo tú eres, yo te he dicho yo te he dicho tú eres el Eric Sabater el Nicola Porchela de todas las ceñitos donde va donde va todas las ceñitos de San Andresito Patito todas las ceñitas no, es que mi público objetivo son las ceñitos tú sabes de que yo amo mis ceñitos y a Iosetti por ejemplo la saludan pues los Nicola Porchela los jóvenes ¿no? y a mí me saludan pura tía nada más con eso digo yo soy su Nicola Porchela bueno, está bien te saluda hoy he traído dinero en efectivo para regalarlo eso a la gente que hoy día está más pilas en la esquina de la televisión la esquina de la televisión la gente brama y yo les voy a regalar dinero en efectivo televisores brinquederes cocinas de todo hoy voto la casa por la ventana a todos a todos Andrés no ha venido con las manos vacías no, no quiero entregarte de parte de la consulta de todo el personal que trabaja en la clínica y de mi familia este pequeño detalle que nada espero que te guste que nada es amigo gracias Manuelito encantado y que sigan los éxitos que tengas muchísimos años más porque toda esta gente te necesita de verdad gracias y a ti también te necesitan todas porque todas necesitan dientes gracias Manuelito Posadas gracias Manuel Posadas tengo un saludo en pantalla de tres una 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 tenía un saludo de una ese ¿saben por qué? porque yo ando en la calle y siempre paro porque una señora me dice Andrés tengo este problema Andrés entonces yo siempre camino por las calles pero siempre paro y las escucho porque para qué hago este programa para ayudar y se me acercó una señora una chica que se llama Raquel que vende una mujer que vende camas en Surquillo y me dijo yo soy una madre de tres hijas de tres hijos y no veo nunca mis hijos porque el papá me las quitó pero yo trabajando acá ¿tú crees que puede darle un saludo? por supuesto que hoy día tengo mucha gente importante que va a venir a mi programa y a mi cumpleaños pero usted también es importante para mí y es lo principal porque yo me debo al público y seguro Raquel una mujer humilde trabajadora me debe estar viendo y dirá ¡guau! lo hizo y me diste el nombre de Emilio de Ángel y de Kaila que son tus hijos bendiciones Ángel Kaila Emilio tu madre es una mujer trabajadora que trabaja quince horas diarias para enviarles un pan de donde esté un beso grande bendiciones señoras y señores empieza el programa vamos Yosetti arrancamos la diversión del fin de semana porque hoy es sábado con Andrés por Panamericana que tiene más sorpresas para ustedes Yosetti ¿sabías que Princelandia es una de las empresas más grandes de eventos para niños? hay un catering de primera Sí, sí he tenido la oportunidad de ver los videos de los eventos que hace Princelandia vives en ensueño sientes que estás en Disney en Disney World y sobre todo tiene unos toboganes esos plásticos gigantes que no los tiene nadie en el Perú tan solo llamar al 941 Yosetti 58 1519 te comunicas con Mónica Márquez y tu fiesta está totalmente asegurada Amigo Raúl nos vamos a una brevísima brevísima ¿sí? Raúlito acércate por favor pero antes de la pausa comercial permite de primero darte el abrazo de cumpleaños Amigo Amigo de mi vida Felicidades sabes lo mucho que te quiero no hace falta tener una cámara de televisión Yosetti para podértelo demostrar sabes que soy incondicional además y cuentas conmigo para lo que sea y todo lo que te pasa te lo mereces porque todo eso bueno que tú atraes es producto de las cosas que tú has ido sembrando a lo largo de toda tu vida todo lo que te pase bueno merecido lo tienes y que Dios te lo multiplique muchísimo más Gracias Raulito y tú sabes que yo soy feliz de estar a tu lado me siento seguro me siento feliz eres un profesional un coanimador para mí de primera y sobre todo un amigo un amigo porque eres para mí tú lo sabes que eres número uno y está garantizado totalmente el programa a tu lado Muchísimas gracias Gracias Raulito Claro que sí y bueno yo te decía que antes de ir a la pausa comercial tenemos que agradecer a los mejores muebles que existen en este país Yoseti Yoseti cuando viene me dice Se quiere llevarla a Los Ángeles es un Maldonado le digo No totalmente bueno ahora que pienso quedarme un poquito más de tiempo instalada ya que estoy en la tina todo tiene que ser con Maldonado por supuesto necesito la mejor comodidad y nada mejor que Maldonado Ahí demostramos el video adelante Tey Dale un buen gusto en un solo lugar Muebles Maldonado calidad y diseños exclusivos en salas comedores y dormitorios todas infinísimas piezas de caoba y cedro te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición en el Parque Industrial de Villa El Salvador teléfonos 287-1210 y 260-5033 El Mueble Anhelado solo en Muebles Maldonado Espectacular Señoras y señores no se pierdan lo que viene a continuación a continuación ¿Qué dije? A continuación Es que quieres mucho son el día de hoy Gracias por ayudar Es mi cumpleaños todo puede suceder el día de hoy Señoras y señores no se muevan de sus asientos mamás y papás porque ya está en el set central y usted no se puede perder Gigi Mitri y Peluchín aquí en el set central Acompáñenme Raúl Por supuesto porque tenemos ahora que agradecer a toda la gente que ha tenido la delicadeza Oye que maravilla mira mira que hermoso Yosetti esos arreglos florales quiero agradecer a nuestra amiga Privat a María Lucía Privat que siempre el amor hoy me abrían la tienda y hoy me abrieron el atelier tan solo para vestirme por tu cumpleaños en Privat en Privat mi hija Yosetti aquí están los arreglos gracias María Lucía por tanto cariño por estos arreglos maravillosos gracias por siempre ser una líder María Lucía Privat llevas la empresa y el nombre bien puesto porque sabes que eres la número uno de este país María Lucía Privat gracias por esas flores maravillosas gracias a mis amigos de Policlínico Rizzo mira gracias por tan lindas flores gracias amigos de Princelandia gracias Reina Preciosa gracias a mi hermano feliz cumpleaños hermano amigo y de toda mi vida Laboratorio Medrox a cargo de mi hermano feliz cumpleaños Gino Michelini un abrazo Gino Michelini tengo tu regalo un abrazo feliz cumpleaños la pasé tan lindo gracias Cookie Flor porque siempre nos mantienes pues en este jardín maravilloso y en galanas totalmente tengo mi amigo Lucho Vidal que me ha mandado un abrazo tráemelo por favor en ese instante felicidades garabanes todas estas luces maravillosas todas estas luces maravillosas todo este set se engalana con todas estas luces impresionantes de garabanes gracias amigos garabanes gracias amigos de Lada que nos regala un carro para que sea rifado entre todos los taxistas de este Perú un Lada Station de maravillas gracias amigos de Lada gracias Rumi tanto que agradecer gracias a los amigos de la clínica Chacarilla bendiciones gracias a ustedes mira un regalo ajá mira trimedia trimedia y Lucho Vidal ven acá Luchito ven ven acá agárrame acá por favor es mi cumpleaños eres el engreído Luchito él es mi compañero de colegio de toda una vida Luchito de mi colegio imagínense de toda una vida del Don Bo es un regalo salesiano es un regalo salesiano Virgen María Auxiliadora nuestra Virgen María Auxilio de los Cristianos que es nuestra madre hay una cajita una cajita más por favor a ver a no venía solamente eso ah tenía fondito ah todo hoy día estoy regalado oh que lindo mira mi Virgen y tú y tú sabes de que no tenía llavero mi carro mira y ahora tiene llavero prendedor tengo a Don Bosco Don Bosco es nuestro padre celestial te sabe la canción de Don Bosco o no claro que si te acuerdas del colegio claro que si salve Don Bosco Santo joven de corazón mira todo el quebranto ah se la sabe se la acuerda todavía todavía le queda y ese es un cuadro y acá hay otro más Andrés por favor es un regalo salesiano hoy día me escribió todos mis amigos Augusto Catoje si todos mis amigos del colegio ayúdale yo sé aunque tengo más que quinto año de primaria pero ven acá Catoje ha llegado mis amigos del colegio la gente la promo como estás Agustito esto estas son las estas son las cosas que me llenan mira que tú ya lo tienes todo entonces esto es un regalo de corazón de amigos tú sabes que es lo que yo más amo yo tengo yo tengo mi santuario completo lo que pasa que en la vida el secreto sin es sin esta sin este equipo de santitos sin este es un tema de fe yo rezo todos los días antes de salir a al programa arriba oro mucho cinco para las cuatro cinco para las cinco le digo Señor Dios mío lo que usted desee ayúdame a dar ayúdame a ayudar me encomiendo mucho a mi ex productor Fernando Guille que está en el suelo en el en el cielo y Fernando siempre con su bendición maravillosa tú sabes gracias a gustito gracias chicos oye ustedes saben de que mi hermano Lucho Vidal han visto las los hologramas se llaman que tú nos presentas en el programa han visto los hologramas cuando yo me paro y se y se plasma y se activan los efectos y se activan los efectos y las publicidades es de este gran hombre que trajo la tecnología de Brasil aquí al Perú se llama Trimedia Trimedia así que ya saben cuando vean a qué número te pueden llamar hermano precioso al 469 469 7603 7603 o al 941 o al 941 37 37 4545 4545 todas las empresas que quieran modernizarse con estos hologramas que van a aparecer en las pantallas lo que él plasma totalmente en el piso y sale en todos lugares y puede jugar ustedes pueden contratarse con Lucho Vidal o aquí al equipo de producción con mucho cariño ahí está mira que lindo wow como pones acá mi micro no hay mira desde Nueva York Yosetti Yosetti mi mejor amiga me está cantando Happy Birthday acá mira la pantalla acaba de mandar el saludo acaba de mandar el saludo por ella por mi mejor amiga le puse Yosetti cuando yo tenía 11 años le dije a Yosetti en Estados Unidos le dije a Yosetti en Estados Unidos el día que yo me case le pondré el nombre a mi hija pasaron 30 años y lo cumplí así que un beso grande gracias amiga Yosetti adelante Raúl muchísimas gracias agradecer como de costumbre a gente y empresas que hacen posible también ayudar a mucha gente en este programa un agradecimiento a la Academia de Cosmetología la Casa del Estilista la imagen y el estilo juntos de la mano matriculate con nosotros y te ayudaremos a llegar al éxito gracias restaurante sabor marino ubicado en avenida circunvalación 2594 San Luis exquisitos platos a base de pescados y también comida criolla gracias Ternos Giordano un saludo para mi amigo Martín Segarra y su esposa Ternos Giordano miren ustedes mira Yosetti tú en privat y yo en Giordano bueno suena elegante están en el mismo nivel así es antes quiero agradecer gracias Dina Astocondor a mi clínica Astocondor gracias por mis flores Dina gracias a mis oficiadores colchones Forly los mejores colchones de este país y poco a poco voy a ir agradeciéndole a cada uno gracias a la clínica Santa Beatriz y poco a poco voy a agradecer a todas las flores claro que sí bueno te contaba Ternos Giordano diseño y confección al gusto más exigente atienden también a empresas e instituciones con uniformes para damas y caballeros Ternos Giordano calidad y elegancia a tu medida y también un agradecimiento a Palmetto Hoteles en sus sedes de San Borja San Miguel y La Perla especialmente en el Palmetto La Perla que ha sido recientemente remodelado ellos están en Avenida La Marina 1090 La Perla donde el confort es un solo detalle no se mueva porque después de la pausa comercial ya llegaron mis invitados especiales Rodrigo Peluchín y Gigi Mitre aquí en el set ya regresamos no se muevan Hola soy Largo Leiva y este sábado estaré con Andrés Hurtado porque hoy es sábado con Andrés pero una cosa esto es trato de caballeros sí y solo sí tú también vienes a mi programa chao cuídate este sábado 6 estaré contigo Andrés en tu programa porque hoy tengo un sambo con estrés porque hoy me ponen al revés porque hoy te llevo ante el juez no porque hoy es sábado con Andrés estaré contigo porque eres una raza distinta soy un idiota te perdí pero te amo yo sé Que otro amor encontrarás